¿Te han sido infiel? ¿Te han puesto los cuernos? ¿Los cachos? ¿Has descubierto a tu pareja en la cama con otra persona? ¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo! Que de ser infiel duele. Duele, se rompe la confianza, es una mentira, te engañan. Siempre y cuando la relación se base en eso, en la fidelidad, ¿no? Irte con otra persona es romper ese compromiso, esa confianza. Duele porque tú no te lo esperas, tú dices, oye, tenemos un compromiso los dos de estar siempre juntos, de no engañarnos, de cuidarnos, de amarnos, respetarnos y no lo has cumplido. ¿Qué hacer en estos casos? La mente calmadita, no dejarse llevar por el impulso de cualquier cosa que te venga a la cabeza. No. Duele, es un momento complicado. Entras en tu casa, escuchas ruidos, te vas a la habitación y está tu pareja con otra persona haciendo allí lo más bonito del mundo. Pues tú, ¿qué vas a hacer? Dar gracias. Gracias de que lo has descubierto, que tu pareja te engaña, te miente y que puedes comenzar una nueva vida desde ahí. Que estáis casados, que lleváis muchos años juntos, que hay que divorciarse el dinero, patatín, patatán. Es igual. Eso ya cada uno que lo valore como que no quiere una persona así en mi vida. Y tú tranquilamente, sin discutir, sin peleas, sin gritos, te vas. La primera vez que te hacen daño, que te faltan el respeto, que hay violencia en contra tuya, o hay un daño emocional, no te has dado cuenta de eso, no lo has visto venir y mira, te lo has encontrado, ¡pum! ¿Qué ha pasado? Y lo perdonas. Es que me quiere mucho, un momento malo lo tiene cualquiera, es que a lo mejor es culpa mía. ¿Qué sucede en ese caso? Que te lo vuelvo a hacer. Porque no hay una repercusión. Es como una persona que va y roba un banco. Si la policía no lo detiene, no lo meten en la cárcel, esa persona va a seguir robando bancos porque dice, ¡eh, fiesta, esto es libre! Puedo hacer lo que me dé la gana. No pasa nada. No hay consecuencias a mis acciones. La infidelidad es igual. Eso sí, termina la relación. Porque si tú, sí, muchas gracias, porque me has demostrado que es una persona que no tiene que estar conmigo, que es una persona que me hace daño emocional, que me engaña, que me miente y tal. Y tú, chiques ahí, pues, ¿qué querés que te diga? Bebe leche, que el cacio va muy bien para los huesos, ¿no? Para cuando te salgan, pero acaba la relación. No hay más. Esta es la mejor manera de reaccionar a unos cuernos. Dar gracias por haber descubierto eso. Y porque ya no se va a repetir nunca más. Y te vas, y te alejas. O eches a la persona de tu casa. Lo que venga mejor. Si es que no hay vuelta de hoja. Si tú mantienes a esa persona en tu casa y en tu vida, te vas a seguir haciendo lo mismo. Porque la persona infiel, igual que el ejemplo del atracador de bancos, si no hay consecuencias, lo vas a seguir haciendo. Tiene que haber una consecuencia. Y en este caso, la consecuencia no es una reacción violenta. Es una reacción normal. Una reacción sosegada, tranquila. Adiós. La relación se ha acabado. Ha roto el compromiso que teníamos de sernos fieles. Y se ha acabado la relación aquí y ahora y fin. Ah, perdóname. No, no, si yo te perdono. No me llevo rencor. Porque gracias a ti, puedo conocer a otras personas que realmente van a ganar la pena. No te guardo rencor. Pero eso sí, tú, haz tu camino y yo eres mío. Es complicado. Es complicado porque hay veces que dices, es que no tengo dónde ir. ¿Qué hago? Oye, pues valora si prefieres estar en una vida de mierda, con una persona de mierda que te va a tratar como una mierda. O comenzar algo, aunque sea luchando desde lo más bajo, desde el barro. Y intentar salir de ahí. Pero al menos ser libre y ser una persona que no te van a hacer daño otra vez. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis no me hagáis caso. A mí tampoco me importa. Esto es un consejo con todo el corazoncito. Y ya está. Que yo tampoco soy ningún experto. ¡Hala! Ir con Dios.